y los packs de Miguel. Oye, señor, vamos a esperar a que hierra muy bien nuestra salsa, la carne, todo, y ahorita regresando, le voy a mostrar cómo armaremos estas tortas, pero antes, Antonella tiene una invitada, así que vamos a ver qué tiene para todos nosotros. Hola. Así es, amigos, yo creo que el regalo más valioso y memorable que nos pueden dar cuando estamos por cumplir quince años es un viaje, y justamente, Lupita, Lupita, mi viajera hermosa de Skyland Tours, nos trae unas opciones para las quinceañeras espectaculares. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, Antonella, gracias por invitarnos, pues, aquí estamos, adorados papis, hermosas, princesas, futuras quinceañeras, vengo a invitarlas a nuestra presentación de quince Sky, es este domingo, en el Hotel MS Milenio, a las once de la mañana, nos dará mucho gusto tenerlas con nosotros, pues, para que vean toda la presentación, nos van a estar acompañados nuestros socios comerciales, Ario México, la Royal Caribbean, y Carimundi de Europa, y la y de la empresa Disney también, y bueno, nos encanta cumplir sueños, y aquí estamos por un año más, ya vamos sobre el año número veintinueve, ahorita que me preguntabas, pues, en el nombre sea de Dios, llevamos veintinueve años cumpliendo sueños, nos encanta cumplir sueños. Te preguntaba justamente, Lupita, porque siempre que hablamos de viajes grupales de quinceañeras, la referencia más grande es Skyline Tours. Así es. Ustedes tienen el prestigio, la experiencia, los mejores paquetes, las mayores facilidades para que los papás podamos realmente darle ese tremendo regalo de quince años a nuestras hijas. Claro. Y son garantías, son seriedad. Somos. Y los paquetes ahora están espectaculares. Espectacular. Somos una agencia confiable, con muchísima experiencia en manejo de adolescentes, pero sobre todo lo que yo le vendo a los papis es la seguridad de su princesa, y la seguridad de que el viaje se va a realizar. Nos acompañan maestras de prestigiados colegios de aquí de Monterrey, y también dos fotógrafos muy buenos que nos acompañan a hacer sesiones de fotos en Nueva York, y en el crucero Symphony of the Seas, que es Raúl Ramírez, y en Europa con mis parísimos quince May Durán. Entonces, pues, la hacemos que la princesa viva una experiencia inolvidable. Inolvidable. Por sus irrepetibles quince que nada más son una vez en la vida. Y viene un viaje increíble de Japón-Corea. Así es. Que cualquier quinceañera lo va a querer disfrutar. Así es, ahora pues, este, puso muy de moda el K-pop coreano, y pues, aquí estamos, siempre, lo que le gusta a la quinceañera es está a la vanguardia. Y ese es nuestro próximo viaje para julio dos, vamos a estar una semana en Japón, y otra semana en Corea, y los invito a que visiten nuestras redes sociales, nuestra página, y vea todo lo que estamos subiendo todos los días de lo que vamos a estar visitando. Créame, papás, no hay mejor inversión que los viajes. Claro. Son experiencias, son vivencias, son recuerdos, y es mucho, pero mucho aprendizaje de culturas diferentes, e incluso, es mucho aprendizaje personal, porque la quinceañera va sin sus papás. Claro. Siendo responsable, aprendiendo también a interactuar con con otras niñas de la misma edad. Así es. Y hacen muchas amigas. Muchísimas amigas, yo les digo a sus papis que les están vendiendo una experiencia de vida. Y una experiencia muy enriquecedora, que van a recordar toda su vida con una sonrisa de oreja a oreja, porque lo viven con los cinco sentidos y lo se lo tatúan en el alma, cualquier viaje. Es importante decirle a la gente que tú tienes muchas facilidades de pago. Así es. Que pueden separar con una módica cantidad y tienen hasta tres años para liquidar el viaje. Así es. Entonces, si usted en casa tiene una niña de doce o trece años, el evento del domingo es para usted. Vaya planeando y organizándose para que cuando lleguen los quince, ya, tú ya tengas listísimo. Claro, y como somos una agencia confiable, súper recomendable, vean los testimonios que están saliendo en nuestras redes sociales y vean quiénes somos, no lo porque yo lo diga, lo que dice un papá, que ya vivió la experiencia, pero sobre todo lo que dice la quinceañera, que también lo vivió gracias a sus papis. Totalmente de acuerdo, Lupita. Y los esperamos este domingo. Este domingo, MS Millennium. A las once de la mañana. Once de la mañana. Con la presentación de nuestros grupos a Europa, Japón, Orlando, Crucero, Miami, Nueva York. Ay, pues a viajar se ha dicho y a darles una experiencia de vida a nuestras futuras quinceañeras con Skyland Tours. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonella. Nos vemos el domingo. Ahí los esperamos, hermosas princes. Mientras usted viene en camino, nos anticipamos.